cómo es que se retira de esta drop shopping esta agencia digital de populax en la cual podemos hacer automáticamente o manual drop shopping voy a explicarte hoy ayer ayer viste cómo funcionaba cómo poder entrar en una tienda cuánto es la inversión mínima de retiro pero bueno hoy me enfocaré en explicarte exactamente el retiro bienvenidos y espero que te guste mi siguiente vídeo comencemos bueno familia hoy estamos en un vídeo nuevo en opus opus lax esta plataforma en la cual podemos hacer drop shopping yo tengo 81 dólares es comerciado en la tienda de la primera tienda en esta si la cual el rendimiento por 5 horas es de 0 44 y 2.2 por ciento en un día ok en este leque venido trabajando pero hoy hoy vamos a explicarte acerca de el retiro cómo se hace que necesito cuánto tiempo se demora cuánto es la comisión y si está pagando primero mi balance en las dos carteras tengo que 81 dólares ya que tengo un dólar si ya vimos que ayer puedes tener cinco dólares automático que se activa en el primer plan aquí tú te vas a inversión récord vas a encontrar el plan si de la primera tienda este es el rojo y el profe el ciclo y lo que promedio generas por día voy a presionar este botón de retiro wii tracks ok lo retiro lo que tuve preguntándole a soporte al servicio atención al cliente no hay problema pueden retirar una vez al día y en un promedio de llegada dice que hasta máximo 24 horas que ya está el mínimo que necesitas tiene son 10 dólares entonces primero voy a elegir la cartera que voy a retirar voy a retirar mp 20 en la cartera de teter y segundo dice acá pegó mi igual le voy a borrar esto segundo paso en la cual yo voy a irme a financier vc tp 20 fíjate bien copio mi dirección y me devuelvo voy a pegar mi igual acá tercer paso el monto el mínimo de retiro son 10 dólares ok y en la inversión mínima 5 en este caso voy a retirar 50 y dejo el resto trabajando voy a presionar 6 a 3 que que dice en este paso me dice cartera a ver que un símbolo de más yo creo que está bien yo vamos a presionar acá aplicar será a ver dice completado si lo cerramos y ya listo creo que ya retiramos perfecto dice acá es para agregar mis datos personales el password en el password me contraseña no creo que ya sea para vamos a ir al control ahora sí familia fíjate tenía que configurar la wale ahí me sale configuró la wale lo traducir porque no lo manejo bien inglés pero ahora sí me aparece la factura 50 dólares de la cartera la la moneda y la red 20 sólo presionamos acá y ahora sí hemos retirado con éxito tengo 31 dólares fíjate ahora sí está bien en estado de proceso de pendiente 50 dólares perfecto ya fíjate 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 primero elige donde tienes tu saldo 7 rc 20 v 20 ok ya aquí en este paso la wale en este paso el monto y aquí presionas retiro cuando presiona el retiro viste que te salieron dos que dice agrega la wale en feria otra vez la wale y vuelves otra vez a hacer este paso y ahora sí te deja retirar perfecto ya ahora sí retiré 31 dólares con 26 y esto es lo que tengo trabajando bueno voy a poner ahorita en opens si voy a trabajar en la primera tienda otra vez voy a elegir primero la cartera de 20 segundo segundo voy a elegir que va a ser con flows accounts con el balance que tengo disponible tercero voy a trabajar con esta tienda y cuarto voy a ingresar el monto 31 con 26 esta tienda son cinco horas o sea yo debo fijarme bien a qué hora activo y ahora le doy a la opción de pay completo la transacción aquí me sale la factura perfecto 31 con 26 0 44 por ciento cinco horas y luego puedo entrar y volver a hacer mi transacción son cada cinco horas ya puse a trabajar la transacción en el back of y en el control del panel fíjate no me parece todavía retiro procesado me aparece ya la inversión en el depósito en la inversión récord aquí aquí tenemos dice la tienda de amazon con los 31 dólares con 26 fíjate que está con un pulsor una barra esto se alcanza el 100% en cinco horas y dice que me quedan cuatro horas con 59 minutos la segunda tienda es la que te da con el 1 de 5 dólares 30 días va a estar válido cuando finalice puedes retirar los fondos que de generosa tienda más las ganancias quedamos en el control de panel y en la solicitud ok y aquí donde dice mexe buitra que dice acá es el retiro pero quedémonos en el estado solicitud que está ahora en pendiente para una vez llegue ver cuánto nos llegó y qué tiempos y ese tanto bueno el retiro fue rápido si fue rápido mírate fíjate depósito confirmado 50 dólares llegaron con éxito no cobró comisión de retiro no hay comisión de retiro acá me aparece ya en total de retiro 50 dólares entonces la cosa quedó así trabajando tengo en activo depósito 31 dólares con 26 36 con 26 total por los 5 del bol si tú de cositas sólo 5 debes activar la tienda te vienes a open depósito fíjate y no y debes activar la tienda de automática porque fíjate el mínimo cambia no si te vas a esta que es manual cambia el mínimo que si te pones con 10 dólares en adelante puede ser trabajar ésta no retiene capital no lo retiene yo puedo retirar todo mi fondo en la que he venido trabajando 2.2 por ciento diario no está mal una tienda de este tipo para centro shopping y generar todos los días ganancias entonces ya viste la prueba de pago 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 este es el profe que lleva hasta ahora no voy mal con el proyecto voy a trabajar netamente este fondo 31 dólares desde ahí en adelante a lo que suceda pero con esto me voy a quedar trabajando este proyecto así que terminamos vídeo nos vemos en otro vídeo como siempre chao chao